Para llegar a donde me encuentro se requiere entrenamiento Abusando del talento que me otorgan los maestros Como un Saiyajin en la cámara del tiempo Cayo que en Kamehap y todos quedan muertos Nadie me castigará en el nombre de la luna Soy cabrón como Paulino desde que estaba en la cuna Mi fortuna haber nacido con sangre mexicana Nunca te metas conmigo o te llevo a la chingada Ráfaga preparada, mis palabras no se detienen AK-47 libre estilo me sostiene Y viene, mantiene mi nombre en lo alto Ahora podrás ver por qué me siento un santo Cuando pides el milagro de que no te haga más daño Con mil ligas que te humillan y te dejan agachado Cuidado, traigo un as bajo la manga Todos huyan como perros con la cola entre las nalgas Soy el producto que está en demanda Por el pasillo 6 en la sección de subterráneas Como barco a la deriva, perdido entre las aguas Tengo a los artilleros que en el micro me acompañan No intentes dar la talla, esto es muy grande para ti División, peso, crucero, solo pa' super MC Es aquí donde lloran los que dicen que son reales Que no entienden que no caben en el rap Los merolicos, si dices algo en el micro Los sostienes en la calle Rima dentro de rima para que mis letras perren Todos ladren como perros que yo soy ese cabrón Que usa técnicas secretas que alimentan al hip hop La misión muy sencilla, acribillarlos desde arriba Y no lloren como niñas si no pueden con mi estilo Camaronero desencamarónamelo Anda, ven y dilo